La Fiscalía General del Estado aseguró que el gobierno de Alejandro Murat estará bajo la lupa durante este proceso electoral, pues el Poder Ejecutivo no está exento del escrutinio de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. También ahora en materia de delito electoral, si nosotros en virtud de los diferentes elementos o datos de prueba tenemos que un servidor público, quien sea o un ciudadano quien sea, ha ocupado su puesto o recursos públicos y que nos dé elementos para judicializar esas investigaciones, lo vamos a hacer. ¿Va a tener bajo la lupa al gobierno de Alejandro Murat? Claro, y estas jornadas se trata de eso. Se trata de decirles a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, porque nosotros no somos parte de ellos, que vamos a estar muy atentos en la sanción, en la vigilancia de su conducta dentro del proceso electoral y en su caso vamos a sancionar a través de procedimientos legales, los propios de la investigación penal, a quien sea responsable. Lo anterior, con el fin de sancionar a cualquier servidor público de su administración, que incurran el uso de recursos públicos o programas sociales para beneficiar a algún candidato o algún partido político, aseguró el titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez. En este sentido, el funcionario rechazó que se brinde protección a servidores públicos o a la administración del gobernante y el partido político en turno. La Fiscalía, dijo, es un órgano constitucional dotado de autonomía, que no tiene directrices, ni con el Ejecutivo, ni con el Poder Judicial. Tenemos legalmente autonomía para realizar nuestras funciones, no dependemos de ningún otro poder del Estado. Nosotros, yo no soy, la Fiscalía General no es poder ejecutivo, nosotros no somos un órgano constitucional autónomo. En virtud de eso, legalmente se ha hecho un entramado para que no dependamos de las decisiones de nadie. En los hechos, estamos tratando de que la sociedad vea que esto es así. En los hechos, nosotros estamos haciendo nuestros procesos de investigación sin depender de las directrices y decisiones políticas de nadie. Ni del gobernador, y lo voy a decir con claridad, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Todas las acciones que se han hecho en la Fiscalía, y ustedes van a ver el trabajo que vamos a realizar en materia electoral, no tienen directriz absolutamente de nadie. Por ello, recalcó que si se cuentan con elementos de prueba en los cuales estos servidores públicos de los tres poderes incurran en delitos electorales, sin importar su cargo, serán vinculados a proceso. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.